El robo en tiendas en Los Ángeles ha aumentado un 81% comparado con el año anterior. En realidad, están haciendo responsables a los criminales al avergonzarlos socialmente. Nosotros estábamos hartos. Nuestra factura de seguridad fue de 150 mil dólares el año pasado. Nunca habíamos tenido eso. La policía nos dijo que no podían hacer nada, así que simplemente obtengo la vigilancia por video y los publico en mi Instagram. ¿Qué tipo de personas están robando? Personas muy ricas que empiezan a robar en tiendas. Las personas de las que no sospecharías ahora lo están haciendo. Ellos se dan cuenta, bueno, si todos los demás pueden hacerlo, y yo estoy pagando impuestos, y no los arrestan, entonces yo lo haré. No hay consecuencias. Solo mételo en tu bolsa. ¿Qué van a hacer? Nadie va a venir. La policía no va a venir. Pero luego, cuando aparece en Instagram, se asustan. Es horrible que tengamos que hacer esto, pero ha reducido tremendamente el robo en tiendas. Mi invitado hoy es Fraser Ross, dueño de Kidson, una tienda minorista especializada en Los Ángeles. El robo en tiendas está en aumento en Los Ángeles. Hoy, él compartirá con nosotros sus experiencias sobre el robo en tiendas en Los Ángeles y cómo pudo minimizar el robo en su tienda. También hablamos con la doctora Ashley Massimino, quien es psicóloga, para entender las razones detrás del aumento en el robo en tiendas. El trasfondo de LA está cayendo rápido. La singularidad está disminuyendo rápido. Todos los días escucho de tiendas que cierran. Si esto no se detiene, no habrá pequeñas tiendas especializadas, que son la columna vertebral de la economía estadounidense. El 85% son pequeños negocios. No hay ninguna razón para abrir una tienda en California. No están cumpliendo con el espíritu empresarial. De seguro es mejor IR a Florida o a Texas. Soy Siyamak Corrami. Bienvenidos a California desde adentro. Fraser, es genial tenerte aquí. Bienvenido. Gracias. Gracias por invitarme. Tienes una tienda en Los Ángeles. Múltiples tiendas. Es una marca realmente buena. Y has lidiado con el robo en tiendas de primera mano. Recibimos un informe recientemente que dice que el robo en tiendas en LA ha aumentado un 81% comparado con el año anterior. Ese es el robo en tiendas reportado, que dice 12,000 incidentes por año, lo que significa probablemente unos 30 por día, 33 por día. ¿Puedes decirnos qué está pasando en Los Ángeles? Estás en el terreno. Estás viendo lo que pasa en las tiendas. Estoy seguro de que es mucho más. El porcentaje es mucho más alto. Porque si alguien está robando en tu tienda, tienes que llenar un formulario en línea. Eso es mucho esfuerzo y mucho trabajo. ¿Y a dónde va ese formulario? Y si es menos de 950, 949, realmente no se hace nada. Tendría que ser otorgada una licencia para investigar. Tenemos cámaras en todas las tiendas y podemos monitorear si falta inventario. Y sabemos el tipo de cliente que entra por la puerta. Así que ahora lo hemos tomado en nuestras propias manos porque la policía nos ha dicho, bueno, no hay nada que podamos hacer y no quiero que los empleados se acerquen al cliente. Así que simplemente obtengo la vigilancia por video y los publico en mi Instagram. ¿Alguien sabe quiénes son estas personas? Usualmente en unas pocas horas averiguamos quiénes son y luego ponemos su nombre junto con el video. Tratamos de obtener su cuenta de Instagram y decimos, escuchen, te atrapamos en video tomando mercancía. Usualmente no responden porque piensan, bueno, ¿qué van a hacer? Pero luego, cuando aparece en Instagram, se asustan porque lo que estamos haciendo es la nueva ficha policial. Como, no puedes ser arrestado por robar en tiendas. Podría estar oculto. Podría ser borrado. Pero una vez que te ponemos en nuestro Instagram y te etiquetamos, tus amigos, tu familia, tus compañeros de trabajo, tus ex compañeros de trabajo, todos saben que eres una ficha policial. Pero si te arrestan en alguna tienda por robar, realmente nadie sabe lo que hiciste. Pero ahora todos saben lo que hiciste. Las personas que viven al lado de ti, los lugares donde trabajas, tus empleadores, ahora son muy cautelosos contigo. Solo ustedes han comenzado esto. ¿Puedes decirnos cómo se te ocurrió la idea? En los viejos tiempos, la gente escribía un cheque sin fondos y la gente publicaba el cheque en la caja registradora. Bueno, esto es como lo nuevo con las redes sociales. Es una nueva forma de llegar a una audiencia más grande. Y nosotros simplemente estábamos hartos. Fuimos la primera tienda, creo, en detener el uso de mascarillas en la tienda. Y eso sería casi dos años ahora en una de nuestras tiendas. Porque, ya sabes, la gente venía y trataba de robar más de mil dólares. Pero estaban cubiertos con una capucha y una mascarilla. No podías verlos. Y la policía dice, ¿Podrías identificar a estas personas en la cámara? No al 100% con una mascarilla y una capucha. Todo lo que obtenemos son los ojos. Pero si su cara está ahí, completamente su cara, podremos decidir en la fila quiénes son. ¿Puedes explicarnos qué tipo de personas estaban viniendo y robando? ¿Y cómo era? No son los sospechosos habituales. No son grupos de personas. Eran personas muy ricas las que empezaron a robar en tiendas. Una señora vino con una bolsa Chanel de 8 mil dólares. No sé si es real o falsa. Si está tratando de impresionar a alguien con que tiene una bolsa Chanel o si es real. Pero no hay consecuencias. Solo mételo en tu bolsa. ¿Qué van a hacer? Nadie va a venir. La policía no va a venir. Si me ven, lo volveré a poner. Así que no hay consecuencias. Un hombre de 70 años robando que está involucrado en AIAI. Este fin de semana vimos a dos adultos con dos niños menores de edad. Y los niños menores de edad sacaron la pinza para el cabello del empaque y metieron la pinza en su riñonera mientras los padres están en la tienda o los adultos los acompañan. Y ha llegado incluso a ese nivel porque todos se dan cuenta. ¿Qué van a hacer? No se va a hacer nada. Pero siento que esto, exponerlos en Instagram y redes sociales, los hará más cautelosos. No vayas a esa tienda porque si te atrapan en la cámara, tu madre se enterará de lo que estás haciendo. Tu padre se enterará. Tu abuela se enterará. Así que tu imagen se va a proyectar. Y eso continúa por el resto de su vida. Les dirán, bueno, buscamos tu nombre en Google y te atraparon robando en una tienda. Así que no sé si podemos tenerte trabajando aquí. Así que creo que están arruinando su vida más que estando atrapados en la cárcel por 20 años. La gloria de las obras maestras para piano de los periodos barroco, clásico y romántico. Newton Dynasty Television le invita a unirse a la competencia internacional de piano NTD 2024. Juntos preservamos y revitalizamos el arte de la auténtica música clásica para piano. Entonces, en estos casos los atrapas en cámara y luego vas y averiguas quiénes son. ¿Cómo haces eso? Bueno, a través de las redes sociales salimos a nuestro perfil y preguntamos, ¿alguien sabe quiénes son estas personas? Algunas de las personas sabrán y se presentarán y dirán, sabemos quién es esta persona. ¿Los expones públicamente? Sí, públicamente. Están robando, metiéndolo en la bolsa, mostrando lo que están haciendo. El crimen. No solo navegando por la tienda. Mostramos cómo lo meten en la bolsa y luego salen de la tienda con la mercancía. Así que es un crimen robar y no devolverlo. Una chica, ella robó más de mil dólares. Oh, estoy avergonzada, estoy avergonzada. Le digo, bueno, trae la mercancía de vuelta. Pero algunos de ellos ya la habrán revendido o la están robando para amigos o lo que sea. Así que tienen que regresar y pagar por la mercancía o algunos de ellos devuelven la mercancía. Una chica y su amigo, ambos estaban robando. Se volvió algo divertido en Instagram porque él robó una gorra de béisbol que dice, ¿Parece que vuelo en clase económica? Ya sabes, tenemos muchas cosas divertidas. Y obviamente, eso llamó la atención de la gente. No era solo una camiseta básica que estaba vendiendo. Así que los artículos que están robando tienen algún tipo de personalidad para ellos y están impulsados por su personalidad. Es horrible que tengamos que hacer esto, pero ha reducido tremendamente el robo en tiendas. Tremendamente. Porque sabemos lo que hay en las tiendas. Desde que publicamos estos videos y los ponemos en nuestra ventana como la nueva ficha policial, la gente se da cuenta y dice, no robaría de ellos porque van a obtener tu foto y la van a poner en las redes sociales. Entonces, cuando dices que alguien podría querer volver y pagar por ello, ¿pueden permitírselo? Porque nos han dicho que algunos de estos robos en tiendas son hechos por personas que no tienen nada. Eso es falso. Porque incluso en los días antes de todo esto, he visto a mujeres con bolsas Birkin de 10 mil dólares metiendo suéteres de cachemira en sus bolsas. No, eso es falso. Podría ser una adicción a ese estilo de vida. Pero ahora todos se dan cuenta de que no hay consecuencias. Así que lo intentaré si funciona. Y una vez que empiezas, no paras hasta que te atrapan. Así que son personas muy ricas. La tienda de palizades, que es una tienda pequeña en una comunidad que se alimenta de personas muy ricas en esa área. Ya sabes Malibu, Brentwood, Belair, Palizades. Una señora aparentemente tiene una casa a cuatro cuadras de la tienda, una casa de 5 millones de dólares y está metiendo cosas en su bolsa. Se dan cuenta. Bueno, si todos los demás pueden hacerlo y yo estoy pagando impuestos y no los arrestan, entonces yo lo haré. Así que las personas que no sospecharías ahora lo están haciendo. ¿Intentaste ir por la ruta de la policía? ¿Alguna vez intentaste con la policía y el departamento de policía de Los Ángeles u otras fuerzas policiales? Bueno, si te asaltan, la policía vendrá. Si hay un asalto mientras están robando, vendrán. Pero aparte de eso, no vienen por un caso de robo en tiendas. Ni siquiera vienen cuando entran a las casas de las personas mientras están durmiendo, realmente. Así que no van a hacer nada. No tienen tiempo para este robo menor. En Beverly Hills, son mucho mejores que en cualquier otro lugar de Los Ángeles. Si ves a un ladrón salir de la tienda con una gorra de béisbol, llama a la policía, un número no de emergencia, y bajan los drones sobre ellos y los encuentran. Un hombre se llevó una gorra de béisbol de Beverly Hills, caminó cinco puertas para tomar un café expreso de la cafetería, y la policía se acercó y le preguntó si tenía un recibo para esa gorra. Lo harán en Beverly Hills. Estás mucho más protegido en Beverly Hills que en cualquier otro lugar de Los Ángeles. ¿Cómo descubriste que las cosas han cambiado con el robo en tiendas? ¿Hubo un momento en que te diste cuenta de que las personas que están robando son diferentes a lo que pensabas antes? Bueno, fue el gerente de una tienda que dijo y que llamó la atención. Es una tienda pequeña. Una de nuestras tiendas es muy pequeña, 900 pies cuadrados. En una tienda pequeña, conoces todo el inventario. ¿Qué debería estar allí en todo momento? Cuando tienes una tienda más grande, es más difícil llevar un control del inventario porque puede moverse por la tienda. Pero allí lo sabes. Conoces a todos los clientes que entran. Es un área local. Es diferente en Los Ángeles donde el comercio turístico está entrando por la puerta. Y no creo que los turistas estén robando porque podrían tomar el próximo vuelo de regreso a casa y no se les permitiría entrar al país. Son las personas locales. Hubo una señora que fue atrapada con 8 millones de dólares en su sótano y estaba enviando a personas a robar para ella. Eso es otro problema también. Porque las personas están entrando, tomando fotos de la mercancía y haciendo que otras personas entren y la roben para ellos. Entonces has podido detener esto en cierto sentido en tu tienda, ¿verdad? El robo disminuyó a nada, o... En lo que podemos ver, aparte de esta chica joven, adolescente, que tomó una pinza para el cabello el fin de semana, no hemos notado nada. ¿Y ustedes la publicaron? No, no lo hemos hecho. Bueno, es una niña. Pero vamos a hacer una historia sobre los padres que estaban con ella. Tenemos el video de ella metiéndolo en su riñonera. Pero los niños pequeños podrían no estar en las redes sociales, nuevas plataformas de redes sociales y ver todo. Podrían estar solo en las plataformas de sus celebridades favoritas. Y no creo que haya consecuencias. Y realmente lo saben. Entonces, en ese caso, ¿ustedes harían responsable a los padres? Sí. Quiero decir, los padres tienen que ser responsables de las acciones de sus hijos si son menores edad y están con ellos. Creo que lo que estamos viendo es un subconjunto de la sociedad que realmente no ha tenido el tipo de modelo y crianza que la mayoría de nosotros hemos tenido. Y cuando te faltan ciertas cosas al crecer, como experiencias correctivas críticas como niño, estás mucho más dispuesto a hacer cosas diferentes como adulto. Así que, por ejemplo, te conté una historia cuando era niña, tenía seis años, y robé un libro para colorear de una farmacia con mi mamá. Ella no me vio. Era un libro para colorear de mi pequeño pony. Llegué a casa y ella lo encontró y me preguntó qué pasó. Le dije que lo había tomado. Y ella dijo, Está bien, vamos a regresar a la tienda. Así que volvimos a la tienda. Ella dijo, Le vas a decir al gerente que lo robaste. Vas a disculparte por tomarlo. Y lo vas a devolver. ¿Verdad? Y luego me disciplinaron cuando llegué a casa. Así que me pasaron cuatro cosas diferentes. Fue una memoria muy importante para mí donde me sentí tan avergonzada por lo que había hecho. Y estaba tan avergonzada por ello. Lo cual fue algo bueno porque nunca lo volví a hacer. Nunca. Nunca en toda mi vida. ¿Verdad? Y así fue un periodo crítico. Y sabemos por investigaciones y teorías de desarrollo moral sobre cómo decidimos hacer cosas. Basado en lo correcto e incorrecto. Que hay un periodo crítico entre los cinco y nueve años donde si no tenemos esas experiencias de nuestros padres. Donde nuestros padres nos están enseñando lo correcto y lo incorrecto. Como no estamos siendo disciplinados o castigados o recompensados o validados por hacer lo correcto o castigados por hacer lo incorrecto. Entonces no sabemos que eso es lo correcto y lo incorrecto que hacer. Y estamos dispuestos a cruzar esas líneas más tarde como adultos. Así que hay personas que no tienen ese tipo de crianza. No es una excusa. Pero ayuda a explicar por qué estas cosas suceden. Y así la respuesta es la misma para los adultos. Entonces, si tenemos adultos que están dispuestos a hacer estas cosas, ¿verdad? Porque uno, puedo salirme con la mía. Dos, no me va a pasar nada. Tres, no hay fianza. Puedo salir de inmediato incluso si me atrapan. Y cuatro, si me arrestan y me acusan no pasa nada. Tal vez sea libertad condicional. Y para un delincuente o criminal, eso no es nada. Eso no es nada para ellos. Eso es algo que están dispuestos a aceptar, ya sabes, por el beneficio de robar los artículos. Y así la respuesta ahora no es. Lo llaman abrazar a un delincuente. Como que la respuesta no es simplemente amar al delincuente o amar al criminal. Para cuidar a esa persona, realmente tienes que entender que a esta persona le faltan estos elementos en sus vidas. Y así les faltan los límites. Les faltan las experiencias correctivas. Necesitan escuchar la palabra no. Y necesitan el castigo asociado para entender la consecuencia. Y así ser suave con el crimen ahora, creo. Es un error porque está enseñando a la gente. Como que solo vamos a empujar la línea más lejos. Y puedes continuar haciendo estas cosas y saliéndote con la tuya. Entonces has detenido el robo en tiendas. ¿Pero crees que está aumentando en otros lugares? ¿Y cuál es el impacto? Si esto no se detiene, no habrá pequeñas tiendas especializadas, que son la columna vertebral de la economía estadounidense. 85% son pequeños negocios. Puedes ver lo que Target tiene que hacer ahora. Cerrar su autoservicio. Cerrar todo. No habrá tiendas especializadas. Las tiendas especializadas hacen el ADN de LA. Hacen el ADN de Beverly Hills. Puedes ir a cualquier parte del mundo y comprar en Zara. Está en tu ciudad natal. Cualquiera de las marcas de lujo están en todas las ciudades a las que vayas. Pero necesitas tiendas únicas, restaurantes únicos, atracciones únicas para que los turistas vuelvan. Quieren ver originalidad cuando vienen. Así que somos una de estas tiendas. Hemos estado aquí por 24 años. Hemos estado en películas y sobre celebridades. Y muchas celebridades compran allí. Y abrazamos la cultura de California. Vendemos mercancía de California. No cosas que conseguirías en el muelle de Santa Mónica, sino almohadas bordadas a mano que tardan tres semanas en hacer por 200 dólares. En términos monetarios, algunas personas dicen que el seguro cubrirá estas cosas. Puedes explicarnos cuál es el daño para ustedes. Bueno, durante los disturbios de 2020, una de nuestras tiendas fue saqueada por unos 400 mil dólares en un mes. Lo recuperamos de la compañía de seguros. Te devuelven el valor de costo, no el valor al pormenor. Así que si solo estás recuperando tu costo, ¿cómo pagas tus gastos generales? Pero la compañía de seguros nos dejó justo después. Así que si reclamas demasiado en tu seguro, y muchas personas tienen dificultades para obtener seguro. Si tienes joyería de alta gama, no quieren asegurarla porque es un golpe rápido y puedes agarrar y llevártelo rápidamente. Así que los puntos de precios son diferentes de lo que puedes llevar ahora. Tienes que ser muy cauteloso con lo que llevas. ¿Crees que cada tienda está perdiendo unos pocos miles de dólares al mes o más? ¿Y suben sus precios? ¿Pagamos por eso como consumidores? Sabes, llevamos productos de terceros. No fabricamos nuestros propios productos. Es de otras partes. Así que tenemos que ser competitivos con lo que Nordstrom's está vendiendo o Bloomingdale's o cualquier otra especialidad. Así que no podemos subir los precios porque sea cual sea el precio fijado, la tercera parte fija los precios, no nosotros. ¿Puedes explicarnos cómo se ve para cuatro tiendas? ¿Sabes cuáles son estos números? Sí, quiero decir, Target y Nordstrom's. Puedes verlos en video simplemente cómo se llevan las cosas. Eso está en millones, probablemente cientos de millones para Target. Para nosotros, fueron decenas de miles hasta que lo detuvimos. Y en tu opinión, si no tratamos con esto, hace un momento mencionaste que no habrá tiendas especializadas. ¿Crees que habrá un mayor impacto en LA si el robo en tiendas sigue creciendo a este ritmo? Hay muchos problemas en LA que están creciendo. La situación de las personas sin hogar, tenemos tiendas en nuestras calles, en todas partes. Quiero decir, eso disuade a la gente de salir porque no quieren ser acosados donde quiera que vayan. Está por todo Los Ángeles y está por todo California. El problema es que las personas no abrirán negocios porque el seguro será demasiado alto. El trabajo será demasiado alto. Sabes, tu seguridad. Ahora tenemos seguridad. Lo hemos reducido un poco, pero nuestra factura de seguridad fue de $150,000 el año pasado. Nunca tuvimos eso, sabes. Solo para tener presencia allí y vigilar a los clientes. Así que, ya sabes. Las tiendas pequeñas no pueden permitirse eso además de su renta que está aumentando porque nadie está tomando los espacios. Los propietarios están en una posición. Hay lugares que están bien, pero hay lugares donde no hay razón para abrir una tienda en California. Eso es seguro. No están apoyando el espíritu empresarial para nada. Es mejor ir a Florida o Texas. ¿Puedes contarnos cómo es? Dijiste que hay dificultades. ¿Puedes decirnos por lo que están pasando los negocios? Bueno, todos los días estás en tensión. No sabes qué va a pasar. Podrías tener una serie de ladrones ese día. ¿Tu seguro va a subir más de lo que es? ¿Los cargos de seguridad van a subir más de lo que son? ¿La gente dejará de comprar en Los Ángeles? ¿Van a ir fuera de Los Ángeles? Es un poco diferente en Beverly Hills, pero en el resto de Los Ángeles, ya sabes, Montana tiene tantas tiendas vacías. Quiero decir, Santa Mónica, Third Street Promenade. Solía tener una tienda allí. Era una de nuestras mejores tiendas. No podrías sobrevivir en Third Street Promenade con las personas sin hogar y el crimen. Fraser, cuando empiezas a hablar de problemas, ¿significa que te estás involucrando en política? ¿Y estos famosos quieren mantenerse al margen? Sí y no, porque todavía tenemos a los famosos comprando en la tienda. No sé si estoy involucrado en política. Estoy involucrado en la agenda para los pequeños negocios. Trato de defender a los pequeños negocios y los obstáculos que enfrentamos. Pero siempre digo que estas fotos de los ladrones en mi Instagram es mucho mayor que ser arrestado. ¿Arrestado? Saldrás de la cárcel en dos segundos y puedes borrar tu historial. Esto sigue por el resto de su vida. ¿Por qué eres tan vocal al respecto? Bueno, he estado en Los Ángeles por 24 años y he visto los altibajos, la recesión de 2020, el saqueo. Y veo que, ya sabes, la gente hoy no quiere salir de tu tienda con muchas bolsas, ya no. Si vas a las tiendas de lujo, ¿lo quieres en una bolsa de papel sencilla? O, ya sabes, el ciclo de compras del consumidor es diferente también. Y hacer que gasten en tu tienda es un gran esfuerzo hoy en día porque tenemos Internet. Y, ya sabes, no tengo que arriesgarme a ser atacado por una persona sin hogar para salir de compras. Me quedaré en casa. No les gusta comprar de noche cuando está oscuro. Quiero decir, la estructura de estacionamiento junto a nosotros no tiene cámaras. Le hemos pedido a la ciudad que deberían tener cámaras allí porque la gente está siendo acosada yendo a sus autos. Es solo un problema que no sé si cambiará a menos que eliminemos estas políticas. Y el 950 es un gran problema. Debería ser arrestado por cualquier cosa que robes. Viniste de Canadá, ¿verdad? Sí. Tenías una tienda en Canadá y decidiste empezar en Los Ángeles. Sí. Y ahora estás completamente en Los Ángeles. ¿Cómo era Los Ángeles en ese entonces? ¿Y por qué viniste a Los Ángeles? Bueno, quiero decir, vine por razones de negocios. El clima. Como mucha gente viene a California por el sol, la tierra de las oportunidades es mucho más grande, ya sabes. La quinta economía más grande del mundo. Puedes convertirte en una marca internacional con base en LA. No sé. Es más difícil tal vez en una ciudad pequeña o algo así. California y Los Ángeles fueron un buen comienzo. Y cuando llegué, no creo que durante los primeros cuatro o cinco años haya visto algo robado porque las consecuencias eran mucho más graves. Y no teníamos redes sociales en ese entonces para exponer a la gente y mostrar, esto es lo que están haciendo, metiéndose esto en su bolsa. Quiero decir, había cámaras, pero ¿dónde las pondrías? ¿Y esto fue en los años 2000? Años 2000, sí. ¿Te diste cuenta de que no había mucho robo en tiendas? Sí. ¿Alguna vez pensaste que Los Ángeles se convertiría en esto cuando empezaste aquí? En ese momento, era muy difícil conseguir bienes raíces comerciales en Los Ángeles. Todo estaba lleno. Todos querían su marca en Los Ángeles. La La Land. Compras de celebridades. En aquel entonces, cualquier cosa podía obtener prensa de Los Ángeles tan fácilmente. Quiero decir, era como Nueva York. Todos querían estar en Nueva York. Los Ángeles y Nueva York. Estas dos grandes ciudades. Y todo se desvió a Miami para convertirse en el punto caliente. ¿Has pensado en ideas para los residentes de Los Ángeles sobre cómo pueden cambiar esto? Bueno, una es que tienen que votar. Quiero decir, los jóvenes no están votando, pero tienen que votar en las elecciones. Y tienen que apoyar a sus tiendas pequeñas independientes. Pero estamos lidiando con la pandemia que hizo que la gente se acostumbrara a comprar en Amazon. Aunque estén despidiendo a la gente, ya sabes, Amazon fue el gran ganador en la pandemia. Así que tienen que volver a las tiendas y apoyarlas, o no estarán allí. Y no habrá lugares para que sus hijos trabajen después de la escuela. El trasfondo de Los Ángeles está cayendo rápido. La singularidad está cayendo rápido. Todos los días escucho de tiendas que cierran porque, me estoy mudando. No puedo hacerlo aquí. Es demasiado costoso. Estoy harto de que me roben y no podemos hacer nada. He ido a hablar personas con los vendedores y les dije, ese caballero está robando, metiendo cosas. La respuesta es, no podemos hacer nada. ¿Tienes alguna recomendación para otros dueños de tiendas o pequeños negocios como tú? Creo que algunas personas ahora lo están poniendo en su Instagram, el robo. Lo han visto. Podría haber sido un líder o pionero en esto, lo cual me alegra si lo soy. Pero creo que realmente, está bien, él lo está haciendo, así que puedo hacerlo ahora. Ya sabes, y no están alienando a los clientes, están alienando a los ladrones, que es la clave de todo esto. Entonces ustedes están comenzando a traer la cultura de la responsabilidad a la vergüenza pública. Sí, sí, creo que es muy importante porque nadie más lo está haciendo. Y creo que estas personas que expusimos en Instagram, una de las chicas que encontramos a través de decir, ¿Quién es esta persona? Nos dieron un perfil de Instagram, y luego fui y vi sus historias por un par de días. Y estaba vendiendo gafas de sol, gafas de sol de 500 dólares. Estaba vendiendo todo en sus historias, mercancía robada. Quiero decir, todos dicen que ha estado haciéndolo durante mucho tiempo. Eso es lo que hace la gente. Y contacté a un detective de Los Ángeles y le dije, creo que deberías investigar esto porque no. Esto es un gran robo ahora. Fue arrestada. Está usando un monitor de tobillo. Y su fecha de juicio se acerca. Y tus productos, muchos de ellos se hacen en California, ¿verdad? Sí, quiero decir, muchos de ellos se hacen localmente en Los Ángeles. Hay jóvenes diseñadores que están surgiendo todo el tiempo, y no pueden hacer sus cosas en volumen, y quieren hacerlo en California. Así que realmente tratamos de apoyar a jóvenes diseñadores emergentes de California. Creo que es importante. Podemos encontrar resistencia con el precio, porque la gente busca el mejor precio posible. Pero esto es lo que estamos haciendo. Y el consumidor me está apoyando a mí y a un negocio de California. Entonces, Fraser, esto es muy interesante. El enfoque que has tomado. Sabes, en realidad estás haciendo responsables a los criminales al avergonzarlos socialmente. Espero que veamos una disminución en el robo en tiendas en Los Ángeles. Fue genial tenerte en California desde adentro. Gracias por invitarme. Y espero que la gente se dé cuenta de lo que los pequeños negocios tienen que hacer hoy para sobrevivir. Gracias por ver el video.